Bueno, queremos conocer hoy, a partir de este lanzamiento, ¿ya está previsto la cantidad que tienen, por decir así, como objetivo de participantes dentro de INNOVAR? ¿O todavía existen espacios, aquel que quiera y se decide, pueda participar de este evento? Sí, Blanca, vos sabés que nos vimos... Primeramente también te voy a preguntar, ¿cuándo se realiza INNOVAR? La feria es del 21 al 24 de marzo en Colonia Iguazú, en el lugar de siempre, en Zeta Par, aquí en Alto Paraná. La feria es del kilómetro 282 y la verdad que nos hemos sobrepasado este año. Es una edición bastante particular para nosotros porque en 15 días el 95% de la feria se fue. Nos hemos obligado a crecer un espacio de 6.000 metros cuadrados más porque los mismos expositores que están desde el 2017 dijeron, necesito crecer en área, necesito un tamaño más grande, especialmente esas empresas de maquinarias, implementos. Entonces, también teníamos una lista de espera del año pasado de empresas que quieren estar. Entonces, nos vimos obligados a diseñar y a gramar eso y hoy tenemos, sin mentirte, creo que 4 o 5 lotes que dejamos. Generalmente para las empresas de automotores que entre noviembre y diciembre te terminan confirmando ello. Pero el grueso de la feria está toda vendida al 95%. Es un compromiso muy grande para nosotros. Nos sentimos obligados a mejorar cada año, a innovar, a dar nuevas propuestas al productor y al visitante pensar en ellos, de que todo salga bien. Entonces, esa es la realidad de innovar. Perfecto. ¿Las empresas que participan son solamente empresas nacionales o tenemos también empresas internacionales? Empresas internacionales. No quiero mencionar marcas, pero hay marcas muy conocidas que vienen de fábrica de Brasil. Algunas apoyadas por Europa, obviamente, pero vienen de fábrica de Brasil a instalar su propio stand. Eso es algo que lo viene pasando desde el 2018. Ellos compran y vienen, obviamente, acompañando a sus dealers, a sus distribuidores locales del Paraguay. Y a la vez hay empresas de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, que están presentes con sus stands. Bueno, que no conocer también sabemos, obviamente, pero este año van a contar nuevamente con charlas específicas, charlas de innovación. Cada año las conferencias magistrales, cada año ofrecemos a los expositores. Eso siempre lo hacemos en sintonía con expositores que suelen traer conferencistas internacionales como también nacionales. Entonces, las conferencias siempre en los cuatro días resaltamos bastante. Así es que eso es una actividad de las casi doce que tenemos. La parte de lechería y carne y ganadería siempre hacíamos apartado. Ahora vamos a integrar, vamos a hacer un sector que se va a llamar producción animal, en donde vamos a trabajar un poco todo lo que es el confinamiento, que es una realidad ganadera de la zona en Iguazú. Innovar Mujer de Vuelta también va a ser una, creo que no sé si estuviste presente, fue una jornada fabulosa, escateórico, y está demostrado que la mujer cumple un rol súper protagónico, importante hoy en el sector. Así es que por mencionar esas cosas que estoy resaltando, esas actividades, y bueno, después tenés todo lo que son las dinámicas de maquinaria, implemento que el productor va por eso en innovar, le gusta ver el movimiento. Ahí los expositores se ponen las pilas para que el productor pueda apreciar eso. Y bueno, innovar busca eso, la sinergia entre el productor y el expositor. Nosotros en el medio como organizadores, haciendo ese escenario para que de ahí salgan negocios, que se hagan buenos negocios y que innovar transmita y que con esto contribuya con el país. Demostrar este Paraguay productivo, este Paraguay positivo, de eso se trata. Si es que el próximo año, del 21 al 24 de marzo, le esperamos a todos en Colonia de Iguazú. Pero es importante destacar, más allá de toda la situación, que todo el mundo dice que existe un problema económico y falta de trabajo. Innovar promueve trabajo, promueve mucho movimiento, no solo en la región, sino fuera también, ¿verdad? Los números finales de innovar como feria, yo te puedo decir, pero los expositores, que son 210, lo que genera eso en materia de cadena económica es inmenso, es inmenso el impacto, pero innovar en sí como feria, la comunidad de Iguazú, como Mingaguazú, Santa Rita, Ciudad del Este, se favorecen bastante, llámese estación de servicio, hotelería, metalúrgica, carpintería. O sea, el impacto económico que en Iguazú pasa, en los supermercados, todo, porque son más de 100 empresas publicitarias que están montando estamos, ya un mes antes de la feria. Eso genera un impacto terrible en la comunidad. Y luego la feria en sí, ¿verdad? Donde vos recibís la ciudad anfitriona como Iguazú, como dice el intendente, recibís casi 20 mil personas, entonces tenés que, ese movimiento siempre es muy favorable para el sector, o sea, para la comunidad de Iguazú. Eso es lo que implica un poco eso como feria, y la cantidad de trabajo que genera eso en esos días en innovar. Mucha gente de la colonia de Iguazú trabajan en la feria gracias a eso. Y hablando de, digamos, de apoyo social, también tienen un trabajo. Ustedes invierten en este que es un beneficio social, una responsabilidad social, ¿verdad? Así mismo. Innovar la UEA dentro de sus objetivos tiene Innovar Social, que desde el inicio siempre se dijo, vamos a cobrar una entrada simbólica de 15 mil guaraníes para que no sea gratuita, por supuesto, y que eso 100% vaya y se destine a algo que necesita el sector, porque nos encontramos con una colonia también que tiene, en muchos lugares, muchas carencias. Entonces arrancamos con una escuelita, después pasamos a una comunidad, un asentamiento que está bordeado por el lado Acarabí, y de ahí pasamos a la Fundación Apostar por la Vida, que atiende pacientes con cáncer. Este año vamos a volver en Yatahí, que es esta comunidad que está en colonia de Iguazú, para ver cómo podemos mejorar la calidad de vida de ellos. Entonces, eso es un proyecto que no va a terminar, que siempre lo está desarrollando Innovar, y la gente con gusto paga esa entrada de 15 mil guaraníes. Así es que eso vamos a seguir haciendo por un buen tiempo. ¿Alguien más que quiera llegar, Carlos? Nada, Blanca, agradecerte a vos y a todos los medios de comunicación que siempre nos acompañan. ¿Recordarnos qué día? Del 21 al 24 de marzo, en colonia de Iguazú, Alto Paraná, los esperamos a todos Innovar 2023. Movemos el campo, que es nuestro lema para el próximo año. Gracias.